El Ministerio de Obras Públicas informó que tiene un 45% de avance en la construcción del proyecto del Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto Fase 1, cuya inversión es de 1.754.995 dólares. Bueno, el proyecto contempla diferentes componentes. Uno de ellos es el paseo peatonal, que tendrá la gran ventaja de ser no solamente bonito, sino que será funcional y le dará prioridad a los humanos que los vehículos. Por otro lado, un anfiteatro al aire libre, donde los fines de semana serán actividades artísticas, con baños también, áreas recreativas en todos los alrededores y sistemas de iluminación, de videovigilancia y también de cosecha de agua para que todo el sistema no sea una carga en los sistemas de toda la ciudad, sino que será autosostenible, también un área de comidas. La fase 1 consiste en convertir la calle Alberto Sánchez, frente a la ex casa presidencial, en un paseo peatonal que comunique con el ex cuartel El Zapote. El área de intervención tendrá una extensión aproximada de 10.500 metros cuadrados, donde se promoverá la articulación de diferentes instancias estatales, municipales y académicas. Informó para la prensagrafica.com, Susana Peñate.